¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Conectados con buena vibra, una conexión maravillosa, una energía magnífica en una mañana radiante. Así arrancamos lo mejor del mundo holístico. Hoy, en este movimiento de la luna, en su fase que comienza a cambiar para luna creciente, tenemos esa conexión de ver todo un poquito encendido y la necesidad de ir creciendo, avanzando, dándole paso a paso, forma a algún proyecto. La energía de la luna creciente es muy buena para cortarse el cabello, para cortar y podar las plantas, para que crezca el dinero, para que crezca una relación de pareja, para que crezca la salud. Todo lo que tú quieras que crezca en tu vida, lo puedes trabajar durante toda la semana, siete días, porque la fase de la luna creciente nos ayuda a eso. Recuerda que la luna en sus fases también mueve las emociones. Entonces, si vas a estar buscando que crezca una emoción, búscalo allí, en tu baúl, en tu conciencia, en tu mente consciente, que sea positiva. Porque si arrancas de mal humor, bueno, puede ser una semana donde crezca esa energía o donde crezca ese movimiento. Esta luna creciente nos va a servir bajo este signo todavía de Virgo. Y ya en el mes de septiembre, a partir del 22, conecta con el signo de Libra, nos va a ayudar a que crezca el detalle, la perfección, lo que quiero materializar, lo que quiero concretar, lo que quiero que se haga mí. Entonces, es un buen momento para empezar desde la abundancia y desde la prosperidad a ir avanzando con cada uno de los proyectos de Libra. ¿Cuál es la vibración de hoy? La vibración del número nueve. La pasión por el dinero, las finanzas, lo que nosotros queremos allí trabajar para que se vean los resultados desde la prosperidad. Y el color es el color verde, un color maravilloso para trabajar con la energía del dinero. Así que hoy les voy a dar unos tips que a mí me gustan muchísimo para subir ese tema de la prosperidad. Estos próximos días, esta semana, te puedes vestir desde todos esos tonos que te ven la energía del dinero. También puedes usar el verde, el amarillo, el naranja, el rojo, dorado, plateado o combinar de esos colores. También en casa puedes encender velitas verdes, sobre todo en este día arrancando la luna creciente. Y si quieres aprovechar de preparar tu bolsita del dinero, es excelente. Agarras una bolsita que puede ser de tela y le vas a meter una hojita de laurel, le vas a meter un billetito y le vas a poner en un papelito la intención de lo que quieres que allí pase. Y en esa bolsita, durante la energía de la luna creciente, vas a meter tu dinero, los cambios, los vueltos que te dan y todo lo que esté relacionado con el dinero para que comience a crecer. Es muy fácil y yo siempre tengo mi bolsita en la cartera. Ahora, acompáñame a hacer esta afirmación. Inhala y exhala, frota tus manos, visualiza esas manos frotándolas en un color verde maravilloso, lleno de prosperidad, de abundancia, de dinero, de bienes materiales multiplicados infinitamente para ti y para tu familia. Acompáñame a conectar con esa energía, respira y bendice. Hoy bendigo todo el dinero que llega a mis manos. Hoy bendigo todo el dinero que llegue a mis manos. Toma esa bolita verde, apriétala en tus manos, bendícela y di gracias, 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 porque el dinero se manifiesta en mi vida. Hoy voy a tener un programa donde les voy a estar dando, obviamente, el mensaje para cada uno de los signos y los tips de la luna creciente. Nuestras redes ya están disponibles para ti, arroba astrosbebe, arroba meredith976. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Las cartas de hoy conectan con este mensaje. Dice, ten cuidado con personas que pueden estarse acercando para quitarte lo que te pertenece, para robarte o personas que te están diciendo mentira. Si eres el cumpleañero del día, primero que nada, que se abran los caminos para ti. Y segundo, vamos a hacer una limpieza estos próximos siete días para desechar, para eliminar y para liberar esa energía, sobre todo de robo. Sé que no es muy bonito comenzar el mensaje así, pero bueno, las cartas nos los están advirtiendo y podemos cambiarlo. Cumpleañero del día, ¿cómo vas a hacer para limpiar estas energías? Simplemente vas a agarrar agua y vinagre, restriegas desde la cabeza, enjuagas y te echas tu baño normal. Puedes hacerlo tres o cuatro veces pidiendo sacar las energías de bloqueo, de robo, de deslealtades y de cosas oscuras que pueden estar allí como arrancando, ¿ok? En estos días, como estamos en una energía de luna creciente, luego que te eches estos baños y que salgas de la ducha, ponte un perfume, una esencia o algo que te haga cambiar la vibración para que crezca la parte positiva y no esta parte negativa que me indican las cartas. Felicidades y bendiciones para ti si eres el cumpleañero del día. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, en estos momentos me dicen que hay que fluir y hay que conectar con el agua. Bajo la energía de la luna creciente, comienzan a crecer también nuestras emociones y tú puedes estar un poco sensible. Si has tenido en estos días como un nudo en la garganta que no te deja comunicarte, que no te deja expresarte o que no te deja manifestar alguna verdad o algo que le quieres decir a alguien, eso puede ir creciendo y los líquidos del cuerpo no salen muy bien. Sin embargo, con la energía de la luna creciente, sí es un buen tiempo que tú te concentres en acelerar algunas reuniones o algunas situaciones entre tres o cuatro personas donde se van a poner de acuerdo para que crezca la energía del dinero o para que crezca la energía de la prosperidad. Cuida lo que está aquí, que te está como bloqueando la expresión en la parte personal y concéntrate para que crezca la energía del dinero en buscar a personas claves que te puedan ayudar a trabajar. También, si eres del signo de Tauro, me dicen que es un buen momento para pedir algún préstamo que te va a ayudar a hacer capital o que te va a ayudar a invertir en estas cosas. Todos los temas relacionados con la tecnología están muy bien aspectados para ti y obviamente estos movimientos te van a traer buenas finanzas y dividendos. Te voy a recomendar, si eres del signo de Tauro, hacer un ritual o hacer un mix en esta luna creciente que les voy a recomendar a todos los signos. Una mezcla de esencia de canela y de esencia de mandarina lo puedes poner en un poquito de agua y echarte ese bañito sin enjuagar o ponerlo en un splash. O también puedes agarrar y hervir canela o la piel de la mandarina y te echas tus baños sin enjuagar. Canela y mandarina para que crezca la energía del dinero. Si estás en tu oficina o en tu lugar de trabajo toda la semana con la energía de la luna creciente puedes poner una pirita para activar la prosperidad y utilizar esencias de mandarina y de canela pero además activarlo con los inciensos. Virgo. Si eres del signo de Virgo, la energía de la luna creciente te lleva a trabajar más de lo normal. Tú eres una máquina de trabajo, si eres del signo de Virgo. Tú eres una máquina de detalles, de estar buscando actividades. Bueno, y por lo visto con la luna creciente te vas a llenar de más responsabilidades. Si eres del signo de Virgo no exageres porque sueles exagerar y eso te puede traer algún tipo de problema. Entonces para Virgo es necesario también poner un poquito de límites. Quiero que crezca el dinero, quiero que crezca la abundancia, pero no quiero que crezca el agotamiento. A que vas a trabajar horas extras definitivamente sí en estos próximos días, pero no te extralimites. También para el signo de Virgo me sale la carta del mundo. Vas a buscar en esta luna creciente reunir un dinero para planificar un viaje o un encuentro buenísimo para ti. ¿A que no va a ser dentro de poco tiempo? No, quizás puede ser a finales del 2021 o a inicios del 2022, pero el dinero lo vas a ir buscando. Recuerda también descansar un poquito. Y me dicen las cartas que puedes hacer esa planificación o puedes hacer de alguna forma esa organización de tu calendario, sobre todo para inicios del año. Esta luna creciente y la que viene en el mes de octubre van a ser claves para ti. ¿Qué puedes hacer en escalería de esta próxima semana o de estos siete días que quedan? Vas a hacer una mezcla con un poquito de agua de esencia de canela y de esencia de mandarina y te lo vas a poner como un splash todos los días para reunir, para que llegue ese dinero, para que llegue la prosperidad y para que llegue la abundancia. Si no tienes las esencias igual, puedes poner a hervir un poquito de canela en la piel de la mandarina y te lo pones como splash. En tu lugar de trabajo o incluso en tu casa, puedes conectar con esas esencias, pero también con un incienso de mandarino o de canela y poner una pirita en la bolsita de dinero o allí en el lugar de trabajo para que se comience a manifestar ese dinerito que todos estamos buscando. Capricornio. Para Capricornio, la energía de la luna creciente va a estar manifestada en temas de casa. Una renta, una reparación de casa o llevar algún tipo de dinero para la casa va a ser importante. Tú vas a estar ganando más de lo normal, pero también tú vas a estar como buscando que ese dinero que ganaste lo inviertes, arreglas, buscas personas que te van a estar ofreciendo algún tipo de servicio. Sabes que si eres el signo de Capricornio, es importante que tú sepas que no deberías tocar mucho los ahorros que vas a tratar de buscar en estos momentos el dinero que ganaste. Pero lo que tienes allí metido como ahorro, como colchón, no lo gastes en esta luna creciente. Trata de trabajar un poquito más o de reunirlo de alguna u otra manera. Me dicen las cartas para nuestros amigos de Capricornio que esta energía de la luna creciente conectada con el ermitaño puede hacer que crezca un poquito las tristezas. Y eso sí no me gusta. Así que vamos a limpiarte primero antes de activar. Hoy puedes hacer una limpieza primero con sal marina para sacar estas limpiezas o ese bloqueo o esa emoción bajita que está allí. Y me dice que la preocupación tiene que ver con el hogar o la casa. Pero las buenas noticias que te dije Capricornio es que estabas reuniendo un dinero para esa inversión. Es decir, que al final y antes del mes de octubre eso se llega a solucionar. ¿Qué te voy a recomendar si eres del signo de Capricornio? Mezclar esencia de canela y esencia de mandarina. Puedes ponerlo en un poquito de agua y hacer ese splash y usarlo todos los días aprovechando la energía de la luna creciente. Ah, si no tienes esencias, no hay problema. Puedes hervir un poco de canela y un poco de la piel de mandarina y también echarte ese bañito diario o ese splash. Si lo que quieres es activar el dinero en tu casa, que es lo que sale para ti, si eres del signo de Capricornio, ya sabes que utilizas esas esencias, pero puedes magnificar la energía aprovechando todo este tema de la fase de la luna creciente con un incienso de mandarina o un incienso de canela y poner allí en la entrada o en el centro de la casa una pirita que va a hacer activar la energía de la prosperidad y de la abundancia. Me voy a un corte aprovechando esta energía de la luna creciente que es buenísimo también para cortarse el cabello o para podar tus manos. Hoy estamos conectando con la energía de la luna creciente. La energía de la luna creciente nos ayuda también a conectar con el crecimiento del amor. Hoy les voy a dar algunas recomendaciones con la parte de la prosperidad, pero estos próximos siete días, si lo que quieres es que crezca el amor en tu vida, puedes hacer rituales muy bonitos, como por ejemplo encender una velita roja, puedes pedirle al arcángel chamuel, puedes utilizar la miel antes de bañarte, te echas un poco de miel, pides tus deseos y pides que crezca esa energía del amor y si tienes pareja, hacer exfoliaciones con azúcar y miel va a ser excelente para que crezca ese enlace entre ustedes. Así que esta luna creciente es como que el movimiento va a ser perfecto. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario Para los geminianos en estos momentos sale la carta de la alegría, crecen las emociones. A ustedes tienen días moviéndoseles unas cartas de una energía maravillosa. Todo este tema de la fase que va creciendo, que te va conectando, te va haciendo sentir como mucho más seguro y si eres el signo de Géminis, te pueden llamar a una reunión donde vas a estar tú como un poco temeroso de asistir, pero tienes que trabajar hacia ese proyecto, no es un proyecto que vaya a darte alguna respuesta definitiva. Pero estas próximas tres semanas, no solamente con la energía de la luna creciente, sino también con las diferentes fases de la luna, te va a ayudar a que eso vaya creciendo, se vaya llenando, vaya en abundancia, hasta que lo puntualices. Ponle energía, ponle sazón y ponle ganas a esta propuesta, porque aunque no sabes cuánto tiempo va a durar, te va a traer unos resultados excelentes. ¿Qué me dicen aquí las cartas? Que hay que tener un poco de cuidado si eres del signo de Géminis, porque hay personas que van a estar buscando algún tipo de conflicto cuando se enteren que a ti te toca ese proyecto o que te están llamando a caso omiso si eres del signo de Géminis, para que no crezcan estas peleas o hasta estas envidias o esas cosas así. Deja que cada quien diga lo que tienes que decir y tú mantente en esta carta de celebración, porque al final lo que tú quieres es que crezca esta alegría y no esta discordia. Para los Geminianos, en estos momentos me dicen que puedes llegar a este sitio donde te van a buscar para que tú acomodes las cosas, pero bueno, ya estás advertido que el ambiente puede ser un poco hostil. Cuando entres a ese lugar, tú vas energizado y protegido por completo. ¿Cómo vas a hacer ese movimiento o esa intención con rituales aprovechando la energía de la luna creciente? Si eres del signo de Géminis, vas a tomar una esencia de canela y un poquito de esencia de mandarina y lo vas a poner en un poco de agua. Con eso haces un splash y todos los días conectas con la prosperidad, con la abundancia, con el proyecto, con el dinero y con lo que quieres que crezca todo el tiempo. ¿Y cómo te vas a proteger? Incluso en tu lugar de trabajo puedes limpiar los espacios con un incienso de mandarina. No utilices canela porque se pueden poner a pelear un poco más. Limpias con un incienso de mandarina y cargas tú como protección una pirita o lo pones en tu escritorio, sino que buscas esta piedrita para que no te traiga conflictos con la parte laboral, sino que más bien te conecte con el crecimiento de la prosperidad. Libra. Libra. Si eres del signo de Libra en estos momentos, crece el nerviosismo, así que cancelado y transmutado y vamos a limpiarlo inmediatamente porque necesitamos concentrarnos en la parte positiva, en la prosperidad y en la abundancia. Sin embargo, este movimiento de la fase a la luna creciente te puede hacer desesperarte un poquito porque vas a querer las cosas de una manera un poco rápida. Eso te puede traer irritabilidad más de lo normal. Como ya estás consciente de que estamos bajo la energía de la luna creciente y eres el signo de Libra, trata en lo posible de no concentrarte con el tema de la irritabilidad o con las injusticias o con la rabia porque esa es la energía con la que te vas a quedar. Me dicen que utilizando rituales, que utilizando todo este tema energético puedes mejorar bastante. Así que a Libra, en esta energía de la luna creciente, les recomiendo todo el tiempo durante esta semana, así sea hacer cinco minutos de meditación para que te tranquilices un poco y crezca esta magia, la iluminación, la sabiduría y no la irritabilidad. También para el signo de Libra, al final de la semana es donde ustedes ya van a tener todo resuelto y donde van a estar más calmados. Pero no les recomiendo estar todo el tiempo de mal humor. ¿Por qué? Porque es la energía que te va a estar persiguiendo hasta en las esquinas, como en las sombras. Vamos a cambiar con rituales y con intenciones esta vibra si eres el signo de Libra. ¿Cómo vas a hacer? Vas a agarrar un poquito de esencia de canela y un poquito de esencia de mandarina. No utilices canela sola si eres del signo de Libra porque te va a poner más irritable. Lo vas a poner en un poco de agua y vas a hacer un splash. Y ese splash te lo echas cuantas veces al día sea necesario durante esta energía de la luna creciente, pidiendo conectar con la magia, con la prosperidad, con la abundancia, con el amor, con todas esas cosas buenas. Si tú ves que tu casa, si eres del signo de Libra, o tu oficina también se mantiene un poco irritable, vas a utilizar un incienso de mandarina y vas a limpiar todos los días el ambiente para que no estés de mal humor. Y vas a conectar con una pirita, que es una piedrita que parece como brillo, como de oro. Y eso te va a dar brillo, iluminación, sabiduría. Incluso si eres del signo de Libra, cuando estés meditando, lo puedes poner en tus manos, agarrarla y dejar que se concentre esa energía allí. Acuario. Para Acuario, en estos momentos, la carta que me sale en la energía de la luna creciente es que crece la velocidad de las cosas. Todo comienza a acelerarse y es que, claro, eso es clásico bajo la fase de la luna creciente. Pero también puede crecer en estos momentos la posibilidad de que te quedes en un lugar o de que te cambies hacia otro sitio. La carta del carro dice a ti aquí que no seas como tan radical, ¿no? Aunque no seas tan tajante, existe el blanco, si eres del signo de Acuario, y también existe el negro. Puedes llegar a conciliar, puedes llegar a acuerdos. Y a medida que tú vayas haciendo esos acuerdos, vas a crear y va a crecer como más compatibilidad. A lo mejor al principio tú quieres hacer las cosas de alguna manera o irte a un lugar o estar en la convivencia con algún tipo de personas y ellos están muy tajantes. Tú de otro, bueno, empiecen a mediar y ya vas a ver que a medida que eso se vaya desarrollando o esa convivencia, todo va a estar como más light de los que te imaginaba. Por eso te digo que no vayas a esos extremos. Me dicen también para Acuario que en estos momentos la carta de la templanza está allí apoyándote. Bajo la energía de la luna creciente vas a tener una intuición muy desarrollada y va a crecer muchísimo la necesidad de hacer movimientos espirituales. Es un buen tiempo para ti si eres del signo de Acuario para hacerse una leída de cartas o trabajar con mensajes angelicales o estos temas espirituales que te van a empezar a buscar. Mira, la otra carta también es el haz de copas. Hay un movimiento energético y espiritual súper poderoso. Así que si tienes en mente en estos próximos días de la energía de la luna creciente hacer algún movimiento, así sea una carta astral o algún movimiento espiritual, es el tiempo para realizarlo. Si eres del signo de Acuario para conectar con cada uno de esos movimientos, puedes mezclar un poco de esencia de canela, un poco de esencia de mandarina y lo vas a poner en un poquito de agua. Con eso vas a hacer un splash y te lo echas todo el tiempo como si fuese ese perfume diario. Incluso puedes pedir que se manifieste el Arcángel Uriel en estos movimientos porque tiene una presencia angelical maravillosa. Esto te va a traer la buena suerte, la prosperidad y la abundancia. Cuando vayas a hacer ese tema espiritual, puedes poner en ese espacio incienso de mandarina, incienso de canela y puedes conectarte con una pirita para que crezca la energía espiritual y la energía de la abundancia. Prepárense los signos del elemento agua, que ya vengo con ustedes. Signos del elemento agua, ya estamos conectados con ustedes y les recuerdo nuestras redes. Arroba astrosbebe arroba meredith976 Para los signos del elemento agua, es importantísimo para cáncer, escorpio y piscis entender que la energía de la luna creciente la deben utilizar en cosas que ustedes quieren que crezca, pero que sean de alguna forma tangibles y bonitas. No los miedos, cero la ansiedad, cero la culpa, las rencillas y las frustraciones y se deben concentrar en las cosas positivas porque este movimiento y cada movimiento de la fase de la luna, que es eso que rige tu signo, te va a hacer sentir muy emocional. Ustedes por naturaleza tienen esas características cáncer, escorpio y piscis, entonces la energía de la luna creciente, ya tú sabes, toda la semana concentrado en las partes bonitas de la vida. Sea cual sea tu prioridad, pero cuando empieces esas emociones de dudas o de miedos a manifestarse, chao, las eliminas por completo y cambias el pensamiento. Ahora sí voy con las cartas del tarot, cáncer, escorpio y piscis, cáncer, para cáncer me sale la carta de la luna, era lo que te estaba diciendo prácticamente, la carta de la luna en esa conexión con el movimiento de esa fase creciente te puede hacer sentir más desconfianza, más celos y más miedos. Entonces si eres el signo de cáncer, como ya tú sabes que puede crecer esa energía y te agarró con ciertas dudas, tómalo bien claro, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy desconfiado, cero y cambias el pensamiento. Allí te va a ir muchísimo mejor, porque si no, con esta fase de la luna creciente durante una semana vas a ver toda la parte negativa, vas a ver toda la parte que está allí moviéndote y no vas a ver la prosperidad y la abundancia, que es básicamente lo que necesitamos que crezca en tu vida en estos momentos. También con la carta de la luna crece la intuición y es lógico que sientas la desconfianza, déjate guiar por la intuición, averiguas bien y cuando lo tengas en la mano, bueno, perfecto, tomas una decisión. Pero no dejes que crezca esa angustia sin tener algo de una manera mucho más notable. Aquí para ustedes, nuestros amigos de cáncer, cambia todo el pensamiento, cómo no, y cambia también a querer proyectarse en estos últimos meses del año hacia otro lugar. Fíjate que la carta de la luna dice, o quieres cambiar de país, o quieres cambiar de estudios. Sí, la parte de los estudios también va a tener un movimiento. Bueno, Mere, pero yo no estudio en estos tiempos. Vas a buscar alguito, mira, si sea de un par de días para aprender, para averiguar, para conectar y para tener un tipo de energía completamente distinta. Así que si eres del signo de cáncer, en estos momentos concentra tus pensamientos en las nuevas enseñanzas o en todas esas cosas que se comienzan a manifestar para ti. Y en este caso, si se activan estudios y cosas con el exterior y tienes que aprender otro idioma o tienes que aprender otra cultura, está perfecto que lo comiences en esta fase de la luna creciente. Me dicen las cartas que para el signo de cáncer hay que tener cierto cuidado con hijos porque pueden estar de malas pulgas y pueden estar peleando allí. ¿Por qué? Porque un hijo quiere hacer las cosas de una manera distinta y te dices que confíes en su palabra, cosa que no vas a tener muy claro si eres del signo de cáncer. Así que cuando veas que eso está así, dale un voto de confianza para que toda la verdad se comience a manifestar. ¿Cómo cambiar la vibración para la parte positiva si eres del signo de cáncer? En esta luna creciente puedes hacer un splash maravilloso. Le vas a poner un poquito de esencia de canela y le vas a poner un poquito de esencia de mandarina. Si no tienes las esencias, puedes hervir un poco de canela y hervir la piel de la mandarina y echarte unos bañitos o colocártelos todos los días en un splash para que crezca la alegría, la conexión bonita, los pensamientos positivos, la abundancia, el amor, la prosperidad y que no te quedes con la parte negativa. Si ves que estás así también y no puedes dormir, puedes prender un incienso de mandarina allí en tu habitación o en el lugar donde duermas y pasarlo por todo el espacio para cambiar las energías y que no estés tan denso o tan pensativo. Y utilizar una pirita como amuleto o cargarlo encima, una pulserita que tenga una pirita para que comiences a brillar si eres del signo de cáncer. Escorpio para los escorpianos puede crecer la necesidad de irse de un lugar. Las cosas venían muy bien, sin embargo, tú sientes que hubo un cambio energético en estos momentos y puedes querer, como decimos, de una manera mucho más fácil o mucho más popular. Quieres como querer tirar la toalla y quieres dejar todo porque desde el mes de agosto estás allí como pensando, no lo hagas si eres del signo de escorpio. La energía de la luna creciente te va a llevar hacia eso, pero puedes utilizar esa velocidad de la energía de la luna creciente para hacer las cosas mejor y que crezca otra vez tu buena figura, cómo te veían los demás, el entendimiento y ese brillo. No dejas que crezca la angustia, la rabia, sino deja que crezca todo, dejando el ego y el orgullo de un lado, pero que crezca lo positivo y vas a comenzar a brillar otra vez si eres del signo de escorpio. De hecho, vas a hacer tan buen trabajo en estos momentos si no te retiras de un sitio donde tú veías que las cosas estaban complicadas. Vas a recibir un reconocimiento, un aumento, algo que estabas buscando y eso te va a ayudar bastante si eres del signo de escorpio. No es el momento para hacer una retirada, que crezca la energía, el avance, la evolución y la prosperidad. Mira, esta carta dicen que si tomas esa actitud al final del mes de septiembre, tú vas a ver toda la parte de sacrificio como manifestada en abundancia, en decir vale la pena. Entonces esa parte oscura que pueden tener los escorpianos, no la dejes salir tanto. Concéntrate en la parte positiva que es el tesón, que es las cosas con las que ustedes quieren insistir, insistir, insistir y hasta que lo logren. ¿Qué te voy a recomendar en estos momentos si eres del signo de escorpio? Puedes agarrar agua y ponerle un poquito de esencia de canela, un poquito de esencia de mandarina y utilizar ese splash todos los días. Te limpias todas las veces que sea necesario, te pones con esa energía y tú vas a conectar con el yo si puedo. Si ves que las cosas en el ambiente de trabajo están muy fuertes, puedes limpiarla con un incienso de mandarina y tener tú como protección una pirita para que comiences a brillar y tengas ganas y no estés tan decaído o tan inseguro. Para Pisces, en estos momentos la carta que me sale es la carta de ciertos malestares. La energía de la luna creciente te puede afectar un poco en la salud, así que dolores de cabeza y problemas para dormir se pueden estar manifestando. No vamos a dejar que crezca esa energía porque necesitas descansar. Entonces para ti, si eres del signo de Pisces, me dices descansa en algún momento y limpiemos esto porque a lo mejor las horas extras o tanto sacrificio que estás haciendo para conseguir dinero puede hacer que crezca un dolor o una enfermedad. ¿Cómo te vas a limpiar esto si eres del signo de Pisces? Todos los días, haz un bañito limpiando la coronilla y el tercer ojo, los lados de la sien y todo el cuerpo hasta la planta de los pies con un poco de sal marina y en cuadras. Y así te vas a ir quitando todas esas energías. Si puedes hacerlo antes de dormir, muchísimo mejor. Para Pisces me dicen que ya al final de la semana van a tener algo que entregaron y que les estaba quitando el sueño porque estaba un poco difícil y tú vas a sentir que el tiempo no te da. Tranquilo, al final resuelves, pero cuenta si hoy estamos conectando con la energía de la luna creciente, va a ir creciendo, creciendo, creciendo la tensión y va a haber un momento en que esto baja, entregas y ya como que puedes respirar. Después que tú te hagas esos bañitos con sal marina, porque si necesito que te limpies la energía de estancamiento con dolores o con enfermedades, vas a agarrar un poco de agua y le vas a poner esencia de canela o esencia de mandarina. Si no las tienes, puedes hervir un poquito de canela o la piel de la mandarina y te vas a echar ese splash o esos bañitos para que te dé un poco más de energía. Si en el lugar donde estás, sea tu casa o tu oficina, todo está lento y denso, puedes limpiar con un incienso también de mandarina o canela y poner en el centro del lugar una pirita para que conectes con la iluminación y con la sabiduría. Me voy un corte y venimos con más de tu magazín espiritual. Nuestras redes están disponibles para ti, arroba astros, bebé, arroba meredith976, el canal de YouTube. Recuerda que por ahí puedes leer los rituales, los artículos, los talleres, las masterclass y todas esas cosas que tenemos para compartir en lo mejor del mundo espiritual. Aprovecho la oportunidad para darles las gracias por todos esos mensajes maravillosos que nos escriben a diario. Los bendecimos y en nombre de todo el equipo de producción le damos las gracias. Esta energía de la fase creciente para cada uno de ustedes es excelente, sobre todo si quieres que crezca también la parte de la salud y sentirte mejor. Indistintamente del signo que seas, si tú quieres que crezca ese bienestar, el equilibrio y la armonía, puedes encender durante todos los días de la fase creciente, que son siete días, una velita verde pidiendo por la salud, la armonía, el equilibrio y eso funciona no solamente para ti, sino también para la familia o si tienes la preocupación por alguien que se pueda sentir mal. Todos los días durante la fase de la luna creciente pide para que crezca la salud y el bienestar y tú vas a ver cómo las va a ayudar. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, la energía de la luna creciente habla de que va a crecer la fluidez económica y que tienes que conectar con el elemento agua. Para el signo de Aries, en esta energía de la luna creciente, ustedes sentían que todo, sienten que todo ese dinero se va y se va y se va y que no terminas de fluir o de conectar con esa parte de caminos abiertos. Me dicen que hay que conectar con el elemento agua. Hay un ejercicio maravilloso y más en la luna creciente. Si eres el signo de Aries, agarra un vasito. Cuando le pongas agua, le vas a poner la mano a ese vasito y le vas a dar la intención de fluir, de sanar, de sentirte bien, de conectar con la paz y con la calma. Le vas a dar la intención de lo que quieres que crezca en ti. Más que la parte económica, es lo que quieres que crezca en ti desde esa parte emocional. Y obviamente, cuando le damos esa información a los líquidos del cuerpo, comenzamos a sentirnos mejor y se van a abrir los caminos para ti si eres el signo de Aries. Me dicen las cartas que hay que concentrarse mucho en esta fase creciente a través de las manifestaciones del dinero. Venías de una racha económica un poquito extraña y este movimiento de la luna creciente te va a ayudar a reconectarte y hacer las pases con el dinero. Gracias a Dios. Eso está bien afectado para ti. Y lo que habías hecho en la luna creciente anterior, que pudo haber sido a mediados del mes de agosto, te va a ayudar en estos tiempos como para abrirte las puertas. Si tuviste en alguna entrevista, si tuviste algún contacto con algún cliente o hiciste algún ofrecimiento de un servicio, esto ahora como que no te habían llamado y te van a llamar y se va a manifestar. Entonces, eso está muy bien, pero recuerda darle la intención de esa alegría, de esa manifestación, de la paz y de la calma al agua. Hay que cambiarle la memoria a esos líquidos de tu cuerpo. También para el signo de Aries me dicen que crece la atracción, el romanticismo, la sensualidad y los encuentros físicos con las personas. Entonces, un buen movimiento para la pasión. Y como estamos en la fase de la luna creciente y en el mes de septiembre, bueno, como que esos encuentros de aventuras o esos reencuentros románticos empiezan a ser mucho más intensos para el signo de Aries. Sabes que hay una recomendación que me gusta mucho tanto para la parte del romanticismo como para la parte del dinero. Vas a agarrar un poco de agua, si eres el signo de Aries, y le vas a poner un poquito de esencia de canela o un poquito de esencia de mandarina. Si no tienes la esencia de canela o la esencia de mandarina, hierve canela, hierve la piel de la mandarina. Y todos los días te vas a echar ese splash o te vas a echar esos baños sin enjuagar para que veas cómo comienzas a atraer dinero, pero también encuentros pasionales. Para energizar el sitio donde estás, si vas a conectar con la parte del dinero, puedes encender inciensos de mandarina. Si vas a conectar con la pasión, inciensos de canela. Y puedes tener como amuleto una pirita que es una piedrita que te va a ayudar a estar seguro, alegre, contento y vibrando en ánimo. Leo, si eres del signo de Leo, también el amor, el romance, la compatibilidad, las alegrías y cenas o almuerzos o algo que choquen copas está bastante bien. Para el signo de Leo en estos momentos hay una energía maravillosa de romance y puede ser que personas del pasado en esta fase de la luna creciente vuelvan otra vez a tu vida, pero las cosas no se van a quedar tan calmadas. Viene a crecer la atracción entre ustedes. Así que si eres del signo de Leo y alguien te está llamando, está chateando contigo, bueno, eso como que va a tomar un poco de vuelo o va a crecer la necesidad de estar con esa persona. Todavía estás dudoso. Dale tu tiempo, deja que las cosas se vayan dando solas y vayan avanzando. Aquí me dicen que no es bueno con esta energía de la luna creciente seguir haciendo negocios con una mujer de cabellos muy abundantes o de cabellos muy oscuros porque hay una pérdida de dinero. Entonces, si ya te debe dinero o si te dice vamos a seguir invirtiendo y no te vuelve dinero. Bueno, esa energía de pérdida crece, no baja, no se acaba, crece la pérdida de dinero. Vamos a concentrarnos, si eres del signo de Leo, en esta parte de romanticismo y en limpiar por completo todos los bloqueos relacionados con el dinero aprovechando la fase de la luna creciente. ¿Cómo lo vas a hacer? A ustedes se los voy a explicar de una manera distinta. Para atraer la parte del romanticismo y la parte de la pareja o esos encuentros pasionales y eres del signo de Leo, puedes utilizar esencia de canela o hacerte bañitos de canela. Pero si quieres limpiar todos los procesos que no están bien desde la parte de la prosperidad, vas a limpiarte con esencia de mandarina. Todos los días pides que fluya el dinero, que se manifieste el dinero, que no hayan conflictos y todo aquel cuento. O puedes utilizarlo en algún plazo. Si quieres limpiar los espacios, utiliza incienso de mandarina. Si eres del signo de Leo, limpias la oficina, limpias las ventas, limpias las casas y te va a ir muchísimo mejor. Y puedes cargar durante un buen tiempo, todo el mes de septiembre, una pirita en el bolsillo donde guardas el dinero o como amuleto para que no haya un bajón de esa parte de la prosperidad y la abundancia. Sagitario, para Sagitario con la energía de la luna creciente en estos momentos, me dice que van a crecer las ganas de ejercitarse, de cambiar algo en tu cuerpo, de estar tranquilos, de conectar con la belleza, de verte distinto. Vas a estar trabajando en ti. La fase de la luna creciente hace que incluso el crecimiento personal y el crecimiento espiritual o incluso esa parte deportiva o de bienestar físico para ti sea sumamente importante. Es un tiempo para cuidarnos y estar allí. De hecho, vas a estar buscando algo relacionado con la salud porque tú sabes que estaba en equilibrio. Y hay que buscar que crezca el bienestar y no esos síntomas. Así que estos primeros días, hoy o mañana de la luna creciente, si tú sabes que te estás sintiendo mal y te sientes atraído a buscar algo para mejorar y para que crezca la salud o para que crezca el bienestar que desde hace rato te hace falta, allí es donde te tienes que concentrar. Me dicen también nuestros amigos de Sagitario que estas cartas para ti se instalen maravillosas porque vas a estar acompañado de un amor, de una pareja y la energía del estar conectado en un matrimonio, en un compromiso o en una persona que te va a ayudar para mejorar tu mundo personal, espiritual y físico va a ser espectacular. ¿Cómo conectar con esas buenas vibras si eres el signo de Sagitario? Vas a agarrar un poco de agua y le vas a poner un poquito de esencia de canela o un poquito de esencia de mandarina y ese splash lo vas a utilizar a diario. Eso va a subir las ganas de sentirte bien, la vitalidad, la abundancia, el amor, el dinero y el equilibrio, sobre todo si comienzas a hacerlo en esta fase de la luna creciente. Si lo que quieres es energizar todo el tiempo para limpiar temas de salud vas a utilizar incienso de mandarina, limpias tu habitación, tu casa, tu carro, donde estés frecuentemente para que el ambiente vibre también contigo y trata de utilizar en esta fase de la luna creciente una pirita que te va a dar seguridad, ganas y poder personal para no romper la dieta o el tratamiento médico que te vas a hacer. Gracias por haber estado conmigo en esta mañana tan linda como todas las mañanas aquí en tu magazín espiritual y les deseo que esta luna creciente les haga creer en el amor, que crezca la prosperidad y sobre todo que estén en salud plena. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Mil bendiciones y chao, chao. Gracias por ver el video.